Hoy jueves nos encontramos reunidos en asamblea de las Mesas Técnicas de Agua del Poder Popular Organizado de nuestro territorio de la Comuna Unida a las Delicias, organizando nuestros proyectos, nuestras propuestas para alcanzar nuevos logros, nuevas betas. Mi nombre es Marisol Aguilera, soy jefe de Galle de la Comunidad Chuparín Avanza. Me encuentro reunido aquí con las personas de Distribución Hidrocaribe para tener las mejoras que necesitamos dentro de los espacios de la comunidad. Buenos días, nos encontramos en La Manga, municipio de Viroaca, del estado Apure. Con el objeto de dar continuación a la jornada de jueves junto con las Mesas Técnicas de Agua. ¿En qué consiste esta actividad? Esta actividad consiste en oír desde la propia comunidad, el propio pueblo, en cuanto a agua potable y agua servida, que manifiesten todas sus inquietudes con respecto al servicio de agua potable en su territorio. Mi nombre es Belky Romero, soy la jefa de UVC de Las Mánganos. Aquí nos encontramos con el personal de Isdodoyano y el acompañamiento que hay aquí de la alcaldía. Bueno, en este momento nos encontramos en la comunidad Brisas del Orinoco, Parroquia Juan Millán, del municipio de Tupupita. Aquí con el recibimiento del ingeniero Rafael Pacheco, el representante de la hidrológica del estado de Altamacuro. Como motivo de la reunión, un llamado para tratar de solventar y buscar posibles alternativas de solución a las problemáticas existentes dentro de nuestra comunidad, como es la falta de la madera por la tubería. Afecta a varias familias del sector y que bueno, de esta manera estamos agradecidos por el apoyo y las orientaciones que el ingeniero Rafael Pacheco nos da para tratar de solventar dicha problemática. Estamos acá en la recta de Apolónio conformando la mesa técnica de agua, que es una herramienta muy importante para la creación de los proyectos de nuestra comunidad. De verdad estamos muy orgullosos de esta iniciativa que creó el presidente Nicolás Maduro, que las instituciones vengan aquí a la comunidad a articular con nosotros para ver las debilidades y las problemáticas que tenemos y así poderla llevar a la institución y buscarle una solución. De verdad muy agradecido y seguimos aquí trabajando con el poder comunar conjuntamente con las instituciones. Presidente, desde acá de Yaracuy estamos muy orgullosas por su gestión, gracias por todo lo que nos ha brindado y seguimos trabajando desde aquí. Cuente con nosotros.